La palabra es la señora diputada Romila del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Mire, en la misma sintonía que mi compañero del frente de izquierda, Nicolás del Caño, acá lo primero que quiero mencionar, nosotros hemos escrito una observación al proyecto que está junta en sus bancas, pero quiero marcar primero un problema de forma, acá reiteradamente inclusive la diputada informante de la Comisión Penal dijo que se había enviado ayer el proyecto que está en debate, nosotros no recibimos ningún borrador. Justamente acá se está produciendo una anomalía, en 3 meses van a venir a decir que hay que votar correcciones, porque como nadie tiene estrictamente la certeza de qué es lo que están por votar, ni cuántas modificaciones son las que le van a introducir, en 3 meses van a venir que hay que hacer la corrección de tal o cual capítulo porque ha quedado completamente fuera de armonía con el conjunto del Código Penal. Entonces realmente ya hay una cuestión de forma que merece ser tenida en cuenta. Pero vamos al problema de fondo. Acá todos los medios presentan que se está discutiendo la ley de barras y sin embargo no se está discutiendo ninguna ley de barras, porque de lo único que están hablando es de qué pasa en las inmediaciones de los espectáculos deportivos. Entonces nos quieren contar que el problema de las barras bravas es sólo lo que pasa cuando se realiza o se pretende realizar un partido de fútbol. Y entonces dejar por fuera el entramado de la relación entre política, clubes de fútbol, dirigentes, negociados, patotas, delito organizado, fuerzas de choque. Como acá bien se decía, es claro que el sano deporte del fútbol, tan popular y tan caro a las mayorías populares del país, a la mayoría de la población, ha sido completamente desvirtuado de la mano de la mercantilización capitalista, es una demostración más que lo que el capitalismo toca lo destruye. Ya no se puede ni siquiera disfrutar ni de un partido de fútbol. Pero en ese punto justamente no podemos eludir que las barras cuentan con el amparo de los poderes del Estado y de las fuerzas de seguridad que en realidad actúan en connivencia para determinadas acciones. Acá ya lo mencionó el diputado del Caño. Bueno, nosotros del Partido Obrero conocemos perfectamente esto, porque el asesinato de Mariano Ferreira, el asesino directo de Mariano Ferreira, Cristian Favale, era un integrante de la hinchada de Defensa y Justicia, que actuó en la patota de la Unión Ferroviaria de José Pedraza, en una zona liberada por la Policía Federal y Provincial, como se ha demostrado en el enjuiciamiento. Entonces, acá no podemos eludir esa cuestión. Y entonces, de la mano de hacer una mezcla entre punitivismo, una cosa por acá, una cosa por allá, están pretendiendo decir que se va a atacar el problema de ninguna manera. No hemos escuchado absolutamente nada de cómo van a desmantelar el poder de la relación entre el oficialismo, acá ya se mencionó Boca Juniors, sus dirigentes, la influencia que algunas diputadas del oficialismo dicen que tiene, por ejemplo, Angelisi sobre la justicia, dicen que es un operador judicial. O sea, no hay ninguna independencia del Estado, pero al gobierno anterior también le cabe, porque recordemos que bajo el kirchnerismo estuvo lo de las hinchadas unidas y todo ese festejo y amparo también. O sea que en realidad tenemos un verdadero encubrimiento de todas esas relaciones que no es casual en un momento en el que, como acá ya se mencionaba, se le pretende dar todavía más poder a las supuestas fuerzas de seguridad, que en mi definición son las fuerzas de inseguridad ciudadana. Nos vamos a distraer de que el desastre que ocurrió a la final de la Libertadores también tuvo que ver con una zona liberada. De ninguna manera. Entonces, nosotros no podemos acompañar esta operación de maquillaje y de impostura ante la población. Por supuesto que acá se está tratando de presentar que se va a solucionar algo con lo cual van a seguir conviviendo, porque ni van a atacar el amparo del poder político, ni van a atacar los verdaderos negocios, ni van a desarmar ninguna de las relaciones entre Estado, gobiernos, poder político, barras y negociados. Es por eso que no vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora diputada. ¡Gracias! ¡Gracias!